Saludos, buenas. Ajá, pero él no sabe de esa vaina, él no sabe de cancillería, él no sabe de eso. Bueno, pero aquí nadie sabe nada, porque aquí este, que era secretario de Salud Pública, que es doctor, médico famoso, y lo sacan de medio ambiente. Entonces, ¿a quién le creó? ¿Qué hizo el Penco? El Penco era un técnico y lo pusieron en la cosa más grande que hay en el país, obra pública. ¿Pero hizo el país entero? Mira, nosotros tenemos que aprender a reclamar. La zona quiere romper por lo más fino. La clínica y los colegios abusan, abusan del país. Pero ¿qué sucede? La p*** responde al Estado que nosotros le pagamos todos los impuestos. Entonces, ¿por qué nosotros todos hoy no hagan un piquete y vamos a los públicos que nos terminen los hospitales y que nos equipen? En Santiago inauguraron un pedazo del Cabral Ibaez, ¿ya tú sabías? ¿Eh? En Santiago inauguraron un pedazo del Cabral Ibaez. Ajá, y ese pedazo tiene que llegar desde el jabón abonado. Ajá, 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 ajá. Entonces, ni parqueo tiene, y te voy a decir otra cosa. Ni parqueo tiene así mismo. Si el Estado, si el Estado, ahora, en estas elecciones, como dice José... El Estado no, la presidencia, el Estado somos todos. La presidencia, la presidencia, pero no va a estar. A dos cosas. Si la presidencia, encabezada por Danilo, y la Junta Central Electoral, esto se puede saber cuándo comienza y no se va a saber cuándo se va a terminar. Gracias, hermano. Sigue llamando siempre, viejito. Ese fundador de este espacio, viejito. Es una cosa tremenda. Pendiente siempre ahí. Saludos. Bueno, ¿sabía? Sí. Diga. Esto es para José esta pregunta. Yo quiero que tú me aclares esa pregunta que tú hiciste. Que si Danilo no cena. Y el otro que tú mintaste. José Ramón Peralta. Esa pregunta quiere decir muchas cosas. Yo quiero que tú aclares esa pregunta. Que si él no se junta con dignatarios extranjeros que vienen al país, donde hay muchos contagios. Hay muchos chinos, me acuerdo con los chinos. No quiero ver si no me quitan a penar. No viene una delegación china al país ahora. ¿Qué va a que punto está ese? ¿Sabe lo que yo le dije? Hola. Bendiciones. 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 Hay un programa también. Hay un programa de cuatro a cinco también. Muy bueno también. Ustedes están creciendo y rompiendo la competencia aquí en Santiago. Yeah. Da pena que el PLD aquí en Santiago no va a sacar muchos votos, no, porque es que la línea es votar por los partidos aliados, mi hermano. Es que no queremos marcar la Castilla Morada. Por ahí Martínez vamos a votar por los partidos aliados. Me dicen a mí que tú y tu gente vas a votar por la fuerza del pueblo. No, mi hermano. Por el PPC. Por lo que no llevamos candidatos aquí en Santiago, compadre. Por el PPC. El PPC o el PRI, mi hermano. Que no vea PLD, que no vea PLD. ¿Qué partido es ese? Un aliado. Gracias, hermano. El PPC. Un aliado. No. Partido Popular Cristiano. Partido Popular Cristiano. Lo he oído mencionar mucho cuando hablan de los... Oye, me dice Valdés Alviso que te tenía esto hace un par de días y no lo había compartido. El gobernador del Banco Central de la República Dominicana, que el 80% de dominicanos tiene mensualmente un superávit de 9.710 pesos. O sea, le sobra. Un superávit sí que le sobra para divertirse. ¿Cuánto que tiene? 9.710 pesos mensuales. Vamos a invitarlo en un momento. Para tú ir a restaurantes, para tú ir a la playa, para pizza, para darte un trajito cómodo. Una discoteca. Una discoteca, ahí te para los moteles. Llevarte la querida, la novia. Eso da para todo. Para todo, 9.000 y pico de pesos. 9.000 y pico de pesos. Yo lo voy a comprar de palo, para ponerlo como el puerco en puya, ese tratero. Y es verdad que se atrevió a decir eso. Con una manzana en la boca. Sí. Sí. La cita. Bien. Oye, David, no dejes ir a ver Martín en el ayuntamiento. Voy a comprarle esos cuartos de la publicidad, oí. Sí. Para que duerme ahí ya, a ver Martín. Bien. Solo dejes ir, que ya no hay cuarto, David. Te espero el lunes, que llames. Ya tú sabes. Te estaré esperando aquí el lunes. O sea que nosotros no nos mudamos, ¿no? Somos como el sol, que no nos quitamos. Estamos en el mismo medio. En el mismo sitio siempre. Adelante, pueblo. Buenas. Hola. La bendición para todos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Oye. Cubrió en Reito y de 40 a 100. Mano David y José. Este señor... Estuvo burlando del pueblo. Y ellos saben que eso no es bueno. Ellos creen que están gobernando un pueblo ciego, sordo y mudo. Y no es evidente por todas partes. Porque ellos van a vivir hablando mentira y mentira. Estos países han tomado el control de cerrar la frontera y la aeropuerta. Aquí está todo normal. Aquí no hay coronavirus en ellos. Todos los han tomado la medida que se tenga que tomar en cuanto al coronavirus. Ellos todos dicen que está controlado. Señores, por esta gente lo que quieren es cuando salgan de ahí. Ay, no se cobran abrigo al próximo gobierno ni otra cosa. Ese gobernador de Banco Central le gana un millón de 500 mil pesos. A él no le sobran nueve mil y pico. A ese dinero le sobra a los miembros del PN, del Comité Político, del Comité Central. Y a él. Que se preparen que está afuera que van. Ay, que lo diga en un millón. Que lo diga. Digo, ya no. Ahí viene. Miren, después que pasen las elecciones el 16, yo quisiera verlo a él en una concentración de campaña que diga que al pueblo le están sobrando nueve mil y pico de pesos. Cuántas pedras y galletas. Y que se lo suelten, que baje, que baje por ahí para decirle. Cuántas pedras y galletas.